Para mí fue un orgullo muy, muy grande estar aquí presente en este curso. Realmente nos sensibilizó bastante como seres humanos. Me voy más sensible siendo trabajadora de gobiernos, más empática y también consciente de que ahorita son personas que a lo mejor no conocemos, pero pueden ser también nuestros hijos, nuestros padres y pues agradecer también al Congreso, a Beto, a Juan Pablo que nos comparte sus conocimientos, pero también su experiencia como persona y para mí es algo maravilloso. Para mí fue algo, una experiencia muy, muy maravillosa y pues agradecer esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias.